El sueño va sobre el tiempo flotando con un verero, flotando con un verero, nadie puede abrirse a mirar el corazón del sueño, el corazón del sueño, el tiempo va sobre el sueño. Bueno, esta noche nos hemos quedado al principio de nuestro programa sorprendidos con el arte de esta joven cantante que es Pastora Soler. Y yo estaba pensando, Bárbara, y usted seguro que también, ¿cómo se puede cantar con tanto sentimiento y también siendo tan jovencita? Bueno, la verdad es que es increíble, pero yo creo que los telespectadores nos van a agradecer que se lo preguntemos directamente a ella. ¿Te parece? Pues bien, la tenemos aquí cerquita. Vamos con ella, venga. Qué pasadito nos hemos dado por aquí, eh, tequitín, tequitín. Hola, Pastora, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches de nuevo. Bueno, estábamos, Bárbara y yo, hablando, Pastora, de eso, de que con tan poquitos añitos, con 16 años recién cumplidos, ¿cómo se puede cantar con tanto sentimiento, tan bien? Y yo estaba pensando, seguro que Pastora ha tenido por ahí alguna maestra, se ha fijado en alguien. ¿Te has fijado tú en alguien? Bueno, pues mi ídolo ha sido siempre, y lo es, Juanita Reina. La tuvimos hace poquitos programas aquí, ¿no? Sí, pues me gusta mucho por su arte, he visto siempre sus películas, he escuchado sus cintas, y bueno, me maravilla y es la que más me gusta. Vale, pues la mandamos un saludo muy fuerte, Juanita Reina, desde aquí, por supuesto que sí. Bueno, eres jovencísima, como todos ustedes pueden ver, y también, por supuesto, muy guapa. Y tienes toda la vida por delante, pero ¿te has marcado alguna meta? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, pues a mí me gustaría llegar a recorrer todo el mundo, ya que todo el mundo le gustara mucho. Pues sería precioso. Se ha quedado bien en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo mundial. Claro que sí, hay que tener... Está bien. Antes hablábamos, por ejemplo, de Juanita Reina, y yo me acuerdo que, bueno, las estrellas de antes, para hacer promociones de su música, de su arte, pues tenían que hacer giras, tener su propio espectáculo. Ahora con la televisión, yo creo que eso se ha suavizado un poquito y es más fácil. ¿A ti te gustaría tener tu propio espectáculo, Pastora? Pues claro, me encantaría. ¿Sí? ¿Y qué tipo de espectáculo te gustaría tener? Pues de los que hubiera de todo, que hubiera Copla, hubiera de todo, y recorrerme todo el mundo. De nuevo todo el mundo. Esta chavala por todo el mundo, que esta puede con todo. Sí, es verdad, hay que ver lo que es la juventud, qué fuerza. Bueno, pues nosotros de verdad te deseamos lo mejor, que tengas toda esa suerte y que de verdad recordas el mundo entero, y si nos puedes llevar de vez en cuando contigo, pues nos damos un paseíto. Yo que ya te llevo las maletas, ¿eh? Yo te llevo algo, no lo he portado. Bueno, ¿y ahora qué nos vas a cantar? Bueno, pues voy a cantar un clásico, una canción bellísima que se llama El romance de la reina María de las Mercedes. Pues una historia preciosa en la voz de una joven realidad, Pastora Soler. ¡Gracias! Una valia cuidaba a Sevilla en el parque de los Montpensier, ataviada con blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y padilla vino un real mozo muy cortesano, que a Mercedes besó en las mejillas, pues son los niños primos hermanos. Y un idilio de amor empezó a sonreír, mientras cantan en tono menos, por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que en ardo trocarse puede el clavel de tus mejillas. Que quieras o que no quieras, y aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Rosita de Alejandría, amor te prendió en sus redes, y puede ser que algún día, amor te cueste la vida, María de las Mercedes. Una tarde de la primavera, Merceditas cambió de color, y Alfonsito que estaba a su vera, fue y le dijo que tienes mi amor. Y lo mismo que una lamparita, se fue apagando la soberana, y las rosas que había en su carita, se le volvieron de porcelana. Y Mercedes murió empezando a vivir, y a la plaza de Oriente a Idolo, para llorar, la fue todo Madrid. María de las Mercedes, mi rosa más sevillana, ¿por qué te vas de mis redes, de la noche a la mañana? De amores son mis heridas, y de amor mi desengaño, al verte dejar la vida, a los dieciocho años. Adiós princesita hermosa, que ya besarme no puedes, adiós carita de rosa. Adiós carita de rosa, adiós carita de rosa. En hombros por los madriles, cuatro duques la llevaron, y se contaron por miles, los claveles que le echaron. Te vas camino del cielo, sin un hijo que te herede, España viste de duero, y el rey no tiene consuelo. ¡Ay María de las Mercedes! 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 ¡Ay María de las Mercedes!